Este autobús viaja desde Río de Janeiro a Lima. Recorre más de 6.000 kilómetros por América del Sur. La noche anterior se rompió una de las ventanas. El viento y la lluvia penetran sin impedimentos en la cabina de pasajeros. Los viajeros ya han pasado dos noches en el autobús y llevan seis horas de retraso a causa de atascos, desvíos y por la ventana rota. Los viajes en autobuses de larga distancia por América del Sur rara vez cumplen con el horario. La carretera, hay que tomarlo como amigo, porque si lo vas a tomar como algo que quieres dominar, no vas a poder. Tienes que ser amigo de la carretera para que te acompañe, vaya si venga. La ruta interoceánica es una carretera de 6.300 kilómetros de longitud que atraviesa América del Sur. Un autobús conecta Río de Janeiro con Lima. La ruta se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, pasando la selva tropical amazónica y los Andes. Con la nueva carretera también se relacionan grandes esperanzas. Sudamérica, montas transoceánicas se vuelven más pequeñas. La naturaleza es imponente. Como aquello que la amenaza. Yo no creo que hay que crezca acá en cien o estos años. Si todo sale bien, el viaje durará cuatro días. Toda la gente de aquí tiene miedo, pero son los otros los que tendrían que estar asustados. Ningún viaje es igual al otro. Tú sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo regresas. El autobús pasa por la chapada dos Iberaix, en el corazón geográfico de América del Sur. Aquí termina el sertón, la meseta semiárida brasileña, y le da paso a la llanura. En el sur se extiende el Pantanal, en el oeste y el norte, la cuenca del Amazonas. Las sierras son como gigantescos lagartos prehistóricos en medio de la selva tropical. Parece que pudieran despertar en cualquier momento y marcharse. Justo al pie de las montañas se encuentra Cuiabá, la capital del estado brasileño de Mato Grosso. Es la metrópolis de la soja y una sede controvertida de la Copa Mundial de Fútbol. El estadio prácticamente no se utiliza desde la Copa del Mundo. A falta de un equipo de primera liga, otros equipos juegan de invitados. Nunca se completaron otros proyectos de construcción prometidos, como por ejemplo, una red tranviaria de 28 kilómetros. La ruina, valuada en 400 billones de euros, complica seriamente el tránsito urbano, lo que el tranvía debería aliviar. Los viajeros como Gélder Pompeu no pueden cruzar las vías en varios kilómetros. La construcción comenzó un año antes de la Copa del Mundo. Hasta ahora no se sabe cuándo terminará. Yo vivo cerca y necesito pasar a menudo por aquí. Esta es una de las pocas rotondas del trayecto. Desde aquí se llega al aeropuerto. Pero si uno quiere ir en otro sentido, solo puede dar la vuelta por allí atrás. Por allí atrás implica recorrer unos tres kilómetros más. Un error de planeamiento. Muchos vecinos creen que se malversó el dinero para los tranvías. Aquí se inició una protesta hace un tiempo. Colocaron un muñeco en el techo de las estaciones vacías. Hay muchas pruebas de corrupción en la obra. Querían malversar el dinero y huir con él. Hay análisis que demuestran que una gran parte del proyecto fue construida sin planificación alguna. Mientras tanto, la fiscalía también se ha interesado por los rieles faltantes. El trabajo no se reanudará hasta nuevo aviso. No creo que finalicen el tranvía. Tampoco creo en un futuro positivo para el pueblo brasileño. Todos los días vemos que las cosas empeoran en vez de mejorar. Y hay otros problemas aún más importantes. La salud, la educación, las pocas instituciones públicas que tenemos están amenazadas. Privatizan todo. En el futuro todo estará arancelado, así que las cosas empeorarán. En el futuro, el autobús ha dejado atrás Cuiabá y ha llegado al estado de Rondonia. Los pasajeros han logrado casi la mitad del trayecto. 3.400 kilómetros los separan del destino final. Lima, la capital del Perú. Entre los viajeros hay muchos peruanos que regresan a casa y también dos turistas alemanes. Es la hora del almuerzo. La primera parada de este día, con tiempo suficiente para reparar la ventana rota. Sí. ¿Quién era para agua? Bolsa. Muy bien, ¿eh? Vamos a conseguir una madera delgada que se llama triplay. Es una madera bien delgadita. Se va a colocar en la medida con un poste. ¿Vos trae escoba más? Sí, pa' barrera más. Con un poste y se le prensa. Se le prensa y eso se queda pegado acá. Los pasajeros usan el wifi gratuito para escribir mensajes. El turista Fernando llama a su casa en Alemania. La diferencia horaria con Europa Central es de cuatro horas. El carpintero que llamaron corta una plancha de madera. Este arreglo provisorio debe resistir hasta llegar a Perú. Recién allí se colocará un nuevo cristal. Esto, pegado, pegado, esto. Aquí, de acuerdo. Afuera del perro. Esto va a ser puente, mira, puente, puente. Va a entrar aire. Aire, aire, entra por adentro. ¿Por afuera? Esto tiene que ser volteado. Por gusto, compadre, que vamos a poner la luna ya hace seis horas. Mira todo el tiempo que vamos a perder. Esto, sacar, afuera, poner. Esto, cerrado, así. Oscar Vázquez es de la empresa de transporte surmeño y acompaña el viaje inaugural. Se toman las demoras con humor negro. Por aquí, en medio del mato, como le dicen a mí en Brasil, en medio de la selva, es complicado. Y ese tipo de lunas son especiales, entonces es complicado ver de conseguir una por acá. Es un poco del ingenio peruano para poder resolver los problemas. A partir de aquí, la ruta interoceánica atraviesa la cuenca del Amazonas. Desde el autobús, los pasajeros ven poca selva tropical. Fue talada y las áreas deforestadas se usan como campos de pastoreo. En el estado viven 13 millones de bovinos, siete reces por habitante. Poco después de la parada para el arreglo, el autobús llega acá a Coal. La ciudad nació junto con la ruta interoceánica. La carretera es su arteria principal. La agricultura floreciente atrae cada vez a más gente. La economía está en auge, aún durante la crisis. Las parcelas para la construcción de viviendas se venden al costado de la carretera. La demanda es grande. Una casa de 60 metros cuadrados cuesta unos 70 mil reales, más el terreno, sumando un total de 100 mil. 100 mil reales son 25 mil euros. Cacoal tiene 80 mil habitantes y crece sin cesar. La ruta interoceánica se construyó en el estado de Rondonia hace unos 30 años. Con ella llegaron pobladores, principalmente del sur del Brasil. Con la carretera también llegaron las motosierras. Desde entonces, se taló el 25% de la selva del estado. Antes de que llegara la carretera, vivía aquí la tribu indígena suruhí. Eran 5 mil personas dispersas por la selva tropical. Su primer contacto con la civilización occidental fue hace casi 50 años. La ruta interoceánica los ahuyentó. La ruta interoceánica tuvo un gran impacto cultural, económico, social y ambiental sobre nuestro pueblo. Todavía seguimos luchando para convertir ese desastre en algo bueno para nosotros. El primer contacto con los pobladores ocurrió en 1969 y casi exterminó a la población indígena. De los 5 mil miembros, solo 300 los sobrevivieron. Murieron a causa del hambre y el alcohol, pero sobre todo, por la varicela. Hoy viven 1.300 indígenas en una reserva situada, viajando en automóvil, a unos 60 minutos de la ruta interoceánica. Almir, el cacique, coopera con distribuidores de todo el mundo. Hoy lo visita una especialista en cacao de Alemania que quiere comprar semillas de cacao de cultivo sostenible. Las negociaciones están abiertas. Almir puede escoger a sus propios socios. Mientras tanto, sus ideas de economía sostenible han llegado a Europa. Los artículos de la tribu son ideales para los consumidores que favorecen la producción ecológica. El bosque es todo para nosotros. En el bosque había medicina, alimento, conocimiento y sabiduría. Nosotros, los pueblos indígenas, siempre vivimos en el bosque. Así era antes. Hoy, a 45 años del primer contacto, seguimos tratando de comprender su política y su sistema capitalista que tanto amenaza a las personas y el medio ambiente. Hoy intentamos llevar todo nuestro conocimiento del bosque a esa cultura extranjera que no es la nuestra. Hay algunos inversores que tienen un interés muy sincero en los suruí. Eso es muy bueno. Aquí hay realmente muchas cosas que se pueden vender. Los suruí producen actualmente café, plátano, nuez amazónica y pronto cultivarán cacao. El negocio principal de los suruí es su bosque. Participan en el comercio de emisiones de todo el mundo. Como los suruí almacenan carbono en su reserva a través de la reforestación contaminan la atmósfera por debajo de su límite permitido. Las empresas pueden comprarle a la tribu derechos de contaminación. El mecanismo aún no es obligatorio en todo el mundo, pero permite a fundaciones y corporaciones demostrar su compromiso para combatir el cambio climático. El consorcio de Internet Google apoya a la tribu con imágenes satelitales de alta resolución. Gracias a Google, tenemos imágenes tridimensionales de nuestra área en Google Earth. Así el mundo puede seguir la deforestación más fácilmente. La imagen satelital es muy útil para informarle al gobierno cada vez que se tala ilegalmente y lo ayuda a proteger mejor nuestro territorio. Las empresas deben pagar 10 euros por cada tonelada de dióxido de carbono almacenado en el bosque. El precio varía, pero los surui viven bien con el dinero de las empresas. tienen electricidad, agua potable, motocicletas y automóviles para trasladarse a ciudades vecinas. Desde luego que es provechoso para los surui. para muchas grandes empresas es un cheque en blanco para seguir contaminando porque tienen una tribu de aborígenes que protege su bosque. De modo que es difícil hacer una evaluación. En cuanto a los surui, creo que se han expandido en muchos aspectos y lograron que no se abusaran de ellos hasta ahora. Hasta ahora. Sin embargo, no existe un compromiso mundial para que los emisores de dióxido de carbono les paguen a los defensores del bosque. Los surui dependen de ayuda voluntaria para proteger su reserva. Las personas que talan nuestro bosque no tienen visión de futuro. Se convierten en rehenes del capitalismo. Si pensaran en el futuro, se conformarían con menos y tendrían más en el futuro. Producirían de manera sostenible. El progreso puede ser social, económico y ecológico al mismo tiempo. Hasta ahora han reforestado 200 hectáreas. Es solo una pequeña área protegida de la región amazónica, donde todos los días se tala la selva tropical en cantidades 100 veces mayor. oro. los pasajeros del autobús han recorrido otros 300 kilómetros. Están a 3.400 kilómetros de Río de Janeiro. Hasta ahora llevan 54 horas de viaje. El tiempo en el autobús se estira como una goma de mascar insípida. la única diversión son las películas de acción de Estados Unidos, ruidosas y sangrientas. A pesar del ruido, algunos pasajeros intentan dormir. Sin embargo, la mayoría las mira. Las películas desgustan a todos, en todo el continente. parece que los habitantes de este pueblo de leñadores próximo a la ruta interoceánica han visto demasiadas películas de acción. Los fines de semana se reúnen en una pista enlodada y compiten en extraños autos construidos por ellos mismos. Los llaman Yerikós. Creo que este es el lugar más loco que existe. Hay muchos chiflados y todos construyen estas máquinas locas. Tal vez yo también lo sea porque lo único que me interesa son los Yerikós. El mecánico Marcos Pereira da Silva se mudó a Alto Paraíso solo por las carreras y desde entonces construye Yerikós y también participa en las carreras por supuesto. No es el único vecino que le dedica todo su tiempo a los carros locos. La recompensa es el reconocimiento. El ganador cosecha el respeto de todo el pueblo. Antiguamente los Yerikós solo se usaban como vehículos utilitarios sobre todo en la agricultura para el transporte de vacas o grano. Después nuestro alcalde transformó el Yerikó en un vehículo de divertimento hasta organizó la primera carrera de Yerikós de Alto Paraíso. A todos les gustó entonces la gente comenzó a hacer apuestas. Por entonces no existían todas estas redes sociales de internet pero comenzó a desarrollarse lentamente. Al año siguiente la fiesta fue más grande. de la fiesta de la fiesta Para Marcos, la carrera de hoy termina pronto. Pasé por una cuneta profunda y casi volcó el coche. Se golpeó contra algo y se rompió un tirante. Problema resuelto. La carrera de Alto Paraíso de hoy es solo una reunión entre amigos. Por lo general, el pueblo organiza eventos de siete días con pilotos de todo Brasil e importantes premios para los ganadores. Habitualmente asisten unos 30.000 espectadores. Hoy solo están presentes los vecinos. Y en vez de premios, hay carne asada para los conductores. Una fiesta así cuesta entre 300 y 400 mil reales. El premio en efectivo, toda la infraestructura, el escenario, el servicio de seguridad, los baños móviles, toda la logística. Este año el municipio no pudo solventar los gastos. Cuando el país salga de esta situación precaria, organizaremos de nuevo una gran celebración. Aún mejor que la del año pasado. Hasta entonces, los vecinos de Alto Paraíso deberán usar sus yericós para lo que fueron concebidos. Tractores baratos. El corredor Marcos vende los cajones a 5.000 euros cada uno. A veces paso la noche sin dormir porque pienso, ¿dónde debo colocar cada pieza al día siguiente? Lo planeo todo durante la noche. Y al día siguiente me levanto y sigo construyendo el yericó. Justo detrás de Alto Paraíso, el autobús pasa por el punto más septentrional de la ruta interoceánica, a unos mil kilómetros del ecuador. A la distancia, el agua y el bosque tienen un aspecto apacible. Pero la tranquilidad es engañosa. La selva no se deja domesticar. Junto a la ruta interoceánica, se extienden los restos de un antiguo tramo del ferrocarril. Las plantas, los chaparrones y la humedad tropical, corroen todo lo que el hombre construye sin que nada pueda impedirlo. Nada aquí es perdurable. Ni las calles, ni las casas, ni los tramos ferroviarios. La naturaleza vuelve a apoderarse de todo. La humedad melancólica de los trópicos también se posa sobre el alma de la gente y agita recuerdos tristes. Tenía programado un viaje a Caracas, Lima, Caracas. Y la dejé un poquito delicada de salud a mi esposa. Y llegando a la ciudad de Trujillo, ya había pasado Trujillo y el administrador se comunica con nosotros para darme una noticia muy triste. Cambiamos de bus, me regresé a Lima. He recorrido miles de kilómetros y el viaje de Trujillo, que es de 600 kilómetros, fue el más largo de mi vida. Fue el viaje más largo de mi vida y que no quería llegar. Porque me costaba mucho aceptar lo que había pasado. Hasta que tuve que llegar. Tuve que llegar a mi destino y ver la triste realidad de no haber estado al lado de mi esposa a la hora que partió. Ahora me toca hacer la batalla que hacía ella de criar. Porque nos queda una hija de 14 años sacarla adelante. Ser papá y mamá, pero no puedo porque tengo que trabajar, tengo que viajar. Entonces tengo que responsabilizar a una de mis hijas que está asumiendo el rol de mamá y lo está haciendo muy bien. Y me siento feliz por ella y por mí. La vida continúa, como dice, y hay que seguir para adelante. Dios sabe por qué hacen las cosas y yo como cristiano las acepto. A la medianoche, el autobús llega al río Madeira, una afluente del Amazonas. El puente aún está en construcción. Los autobuses de larga distancia, transportes de madera y camiones cruzan el río en gigantescas balsas de acero. ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! Algunos kilómetros más adelante, hay un atasco en medio de la selva. A lo lejos, arden las barricadas. La ruta interoceánica está bloqueada. La aldea que está junto a la ruta interoceánica no tiene electricidad desde hace días. Los generadores no funcionan por falta de combustible diésel, de modo que los vecinos bloquean la calle y esperan un nuevo suministro. Los responsables se quedan con nuestro combustible y venden diésel a dos reales el litro a cualquiera que lo quiera comprar. A nadie le importa el pueblo. Toda la gente de aquí tiene miedo, pero son los otros los que tendrían que estar asustados. Somos buenos ciudadanos, exigimos nuestros derechos, queremos justicia. Los viajeros quedaron en medio de un conflicto entre la administración corrupta y los vecinos impotentes, que ahora se defienden con todos los medios. Lo que no entiendo es que se puede cerrar vías todavía en Sudamérica, es complicado, es muy complicado. Hay muchos pueblos olvidados, pero no debería pasar en una carretera como esta. Algunos pasajeros bajaron del autobús y hablan con los manifestantes. Entre ellos están los dos mochileros de Alemania. Uno de ellos habla portugués a la perfección. Había algunos jóvenes que querían aprovecharse de la situación. Hicieron chistes del tipo, vamos a robarle, hagámoslo. No era normal en absoluto. Se aprovechaban de la situación. Es realmente peligroso. En Brasil ese tipo de cosas se puede salir de control, no es broma. Los aldeanos celebran su pequeña victoria. Y el viaje inaugural está varado en tierra de nadie. Oscar Vázquez Solís decide regresar al autobús. Los choferes vigilarán alternadamente mientras los pasajeros duermen. Mientras tanto, los camiones siguen llevando neumáticos a la barricada en llamas. El autobús está en Vista Alegre do Abuná, un distrito de 4.000 habitantes. 500 kilómetros los separan de la frontera con Perú. A la mañana siguiente, la situación sigue siendo tensa. Al contrario, cada vez más personas de la vecindad se suman a la protesta. Los pasajeros aprovechan el descanso para desayunar en un restaurante de la carretera. El tiempo, el tiempo. Perdimos mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Siempre como un gong esperando. Así es. Y acá quieren traer un trailer para mover los troncos para pasar una ambulancia que está con un herido. Y entonces ahí podemos intentar pasar nosotros como prensa. Claro. Y les hechos, somos peruanos, nuestro bus es peruano, tenemos prensa alemana. Trata de darnos un pase ahí. Porque hace como Mejía, un año allá en Colombia. ¿Qué hizo? Yo soy peruano, yo que tengo que ver con el problema de la Ford, no sé cuándo. Y el guerrillero estaba con él, se asustó y se fue donde su jefe. Yo soy peruano, yo quiero ir para allá, para el restaurante, almorzado. Yo estoy, estaba la fila, todo el mundo está en fila. Y él se fue por el costado. Muy bien. Separen los carros. Ya ponga su bus acá en medio. Todos los pasajeros bajen sus cosas. Cuatro granadas. Quemaron el bus. No te creo. Tú lo vienes a la Mejía también. Mi carito, mi carito, mi carito. Lo quemó. Lo quemaron la farra. De pronto, hay ajetreo. Un montacargas retira parte de la barricada. Los peruanos quieren aprovechar la ocasión y proseguir el viaje. Después de 12 horas de bloqueo, aparece finalmente la policía. Están diciéndonos para cambiar de buses, o sea, hacer un cambio de pasajeros con los buses que están del otro lado. Hemos dicho que somos peruanos y que queremos ver de pasar porque, bueno, somos una empresa internacional que venimos de Río de Janeiro y estamos haciendo por primera vez un viaje inaugural de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver si la gente, pues, nos permite pasar. No, 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 no. No. Queremos una solución. Queremos una solución. Hasta ahora los responsables no han aparecido, así que no negociaremos. Quieren algo definitivo. Si viene un camión con diésel, tal vez tengan electricidad, pero ¿hasta cuándo? Eso tampoco resuelve el problema básico. Los vecinos de Vista Alegre, Duamuna, se preparan para un bloqueo más largo. Su reclamo es la incorporación a la red eléctrica nacional, para no temer una y otra vez por el suministro de diésel para los generadores. ¡Gracias! 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 La mayoría de los choferes de autobús de la hilera dejan bajar a los pasajeros y después regresan. Daniel también resuelve volver un kilómetro con el autobús hacia una pequeña parada de camiones. Hay hoteles, hay restaurantes, hay dulces, hay todo. Hay cervecita. Las carteras son, digamos, el motor de los países. Esa es la, digamos, por donde circula la sangre, ¿no? Si tú tapas la sangre puede morir hasta el colapso de esa persona. Entonces uno puede tapar una arteria, digamos, importantísima como la interoceánica. Debería estar prohibido bajo pena, no sé, una sanción un poco más estricta. No sé, no sé, no sé. El autobús tiene un día completo de retraso. En el área de servicio, los pasajeros aprovechan nuevamente el Wi-Fi para informar a sus familiares. Los pasajeros se conforman con su destino. Nada ha cambiado por la tarde. La ruta interoceánica sigue bloqueada. Los dos viajeros alemanes están enfadados. Y sí, estamos bastante tensos y agotados. También por la noche que pasamos. Quiero decir que dormimos en el autobús sin aire acondicionado y con bastante calor. Todos sudaban. Es una situación estresante. Queremos llegar. Ya podríamos estar allí. En cambio, estamos tan cerca de la frontera y a la vez tan lejos. De pronto, el alboroto. Según un nuevo rumor, la policía removió la barricada. Oscar Vázquez Solís resuelve partir. Ejército Sifra. Daniel, por favor, pasa. Por favor, pasa, Daniel. Ya tienes muchos años en esta no pasa ni a nadie ahora que no pasa. No, ya, 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 ya. ¿Qué pasa, no? Ya, ahí. De ahí, ¿de ahí este...? Laura. Laura. Ya. Ya vamos. Pregunta, pregunta si falta alguien de arriba arriba. ¿Arriba, la brita? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo va a pillar? ¿Arriba? ¿Quién falta? Ya siempre, en estos casos, las autoridades no permiten más de dos días. Más de dos días no pasan. Solucionan. Lentamente, el autobús se aproxima a la barricada. No obstante, muchos camioneros permanecen inmóviles. No creen en la buena noticia. Podrían volver a bloquear la carretera en cualquier momento. Mete el carro, mete el carro. Pegadito, 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 pegadito. Para que no le des chance que nos pongan un palo ahí, moñado, y nos dejen uno esta mañana. Pero la carretera está libre. La policía antidisturbios desalojó el bloqueo con violencia. Los generadores eléctricos también funcionan nuevamente. Al fondo, se ven las luces de la aldea. Se cumplió el objetivo principal de los vecinos de Vista Alegre do Abuná. En el autobús, todos celebran en grande la continuación del viaje. Creo que a todos los hombres Me debe pasar lo mismo Y cuando vaya a ser madre Quisiera tener un niño Ay, es mi niña bonita Con su carita de rosa Ay, es mi niña bonita Cada día más preciosa Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita 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 Con su carita de ave ¡Qué viaje fantástico! ¡Estupendo, de verdad! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco para el hombre! Peruanita, bonita ventana, de rosito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso neguita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita azúcar. ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco, de verdad! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! Gracias.